Ven, que no puedo vivir sin ti No, 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 no Ves que no puedo vivir sin ti Ven y regresa, que te necesito Ves que no puedo vivir sin ti Ven y regresa, que te necesito Ven, ven, regresa a mi Que no puedo vivir sin ti Ven, ven, regresa a mi Que no puedo vivir sin ti El día que te fui yo se convirtió en mi locura Será porque necesitaba tu ternura Recuerdo que esa noche no podía dormir Porque a mí ya no te podía sentir No quiero vivir más este momento Espero que esta noche solo sea un mal sueño Besarte, abrazarte, yo quiero Y despertar de este sueño Ven, ven, regresa a mi Que no puedo vivir sin ti Ven, ven, regresa a mi Que no puedo vivir sin ti Mr. Dominician Enamorado Ya, los días no son días Tú eres el remedio que curaba mis heridas No puedo dormirle, en la noche tengo frío Será porque a mi lado no siento tu cariño Recuerdo, los bellos momentos Que tú y yo pasamos donde todo era perfecto Y recuerdo en la noche de sexo Que tú dormías en mi pecho No quiero vivir más este momento Espero que esta noche solo sea un mal sueño Besarte, abrazarte, yo quiero Y despertar de este sueño Ven, ven, regresa a mi Que no puedo vivir sin ti Ven, ven, regresa a mi Que no puedo vivir sin ti Ven, ven, regresa a mi Que no puedo vivir sin ti Ven, ven, regresa a mi Que no puedo vivir sin ti Baby, yo solo quiero que regreses a mi lado Te necesito No sé tú, me ni quién No sé tú, me ni las Gracias por ver el video.